Hola, buenas noches. Dice entendido, muy bien. Buenas noches, ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes. Y bueno, aquí vamos a debutar. Me agarraron un poquito de de improviso, pero les voy a mostrar algunos materiales de la arqueología. Especialmente, vamos a empezar con un blog de imágenes del mundo maya. Son fotos viejas de hace 20 y 30 años y creo que algunas casi hasta cerca de 40. Entonces todavía no había la gran transformación de los sitios mayas. Yo este trabajo estaba muy bien organizado, pero lo mandé a restaurar y me revolvieron las imágenes. Entonces bueno, ustedes ya los conozco. Hay que tener un poco de flexibilidad y la mente abierta para poder dar un buen tour por el mundo maya. Un buen viaje. Y que les va a gustar. A grandes rasgos les voy a describir. No soy un especialista en el mundo maya. Especialmente materiales. Muy bien. Más o menos algunas de las cosas más bellas de Yucatán, del mundo maya. Entonces se las voy a mostrar. Tengo preparado un PowerPoint sobre el Pacífico y la navegación y esto, pero se ha estado difundiendo mucho en este año. Entonces alguien me hizo la sugerencia que bueno, como viene desde Quintana Roo, pues darle un poquito de prioridad al mundo maya y luego, si tenemos tiempo, pasamos al otro blog después del descanso y le damos, así que le vamos a dar un poquito de velocidad y bueno, abróchense su cinturón y adelante. ¿Verdad? Miren, esto es, es Escaret, el Grupo A y aquí estamos poniendo el lintel en la parte alta del edificio principal del Grupo A que estaba caído en el suelo y ahí con unas poleas y ahí con artilugios mecánicos un tanto elementales, pero muy prácticos y funcionales. Aquí podemos ver esto. Entonces estamos en Escaret, vamos a ver un primer bloque de Escaret porque bueno, están desde Playa del Carmen algunos de los compañeros y y bueno, ahí me tocó estar una temporada muy bella. No tengo todo el material, alguna otra ocasión con mucho gusto les organizó específicamente Escaret, muy bello, pero ahorita vamos a ver algunas imágenes salteadas del mundo maya para que algunos de ustedes son guías de turistas y otros son tienen otras profesiones, entonces bueno, para que tengan una visión general, ¿Verdad? del área de la región maya. Seguimos. Un momentito, que no quiere correr. Pantalla. este, este, no he ver, porque no quiere, ahí estamos ya, ya me hizo caso. bueno, aquí estamos viendo un pequeño jade, una concha, pues de allá, del Caribe, y un trazo de cerámica como pesa de red y que salió mucho en los altares que están en el grupo A. Ese grupo A es un grupo de arquitectura donde están un montículo principal con dos templos arriba, uno dedicado a Venus y el otro a la luna, y tiene siete casitas de duendes, de nanitos, así como de niños de un año y medio, de dos años, es un lugar muy bonito. Yo tuve la suerte de excavar un montículo en forma del laberinto que sube, entonces, ya después que terminé, pues vi que era un caracol seccionado, o sea, un pollón del viento fue Jecal y Calcóscar. Esto es Playa del Carmen, aunque no lo crean, en los ochentas, ochentas, en los ochentas, y bueno, todavía no había desarrollo, era un paraíso, creo que todavía, pero bueno, ahí pueden ver el ferry que va a Cozumer y la playa, ¿verdad? Escaret se encuentra a escasos, se puede uno venir por la playa y llegas a estar a cinco kilómetros cuando mucho y bueno, y se puede ir por la playa, hay dos, tres promontores rojosos, pero se pueden brincar. En ese momento todavía no le pegaba el gran desarrollo y todavía se encontraban este tipo de maravillas en la selva, ¿verdad? Los templos aislados, la ciudad enorme ahí en Escaret, es increíble que se lo hayan dado a la orte de día porque es algo pues como tical, ¿verdad? Valga la redundancia y la comparación, pero bueno, algo realmente extraordinario. Este es la figurilla grande, es un porto estandarte, ahí va el asta de la bandera y estaba al pie de la pirámide principal, uno de los templos de arriba tenía unos pisos de piedra, unos pisos muy bellos, de estuco y este uno, el otro tenía hasta siete pisos y llegamos a entrar. Entonces, este, aquí vemos otro templo, están derruidos pero intactos en su interior, por eso la gran arquitectura maya tiene la maravilla de estar de pie después de mil, dos mil años, su arquitectura de piedra y cemento se encuentra en pie porque ni en Grecia ni en muchos lados, solo lo que está tallado en piedra y se conserva, pero realmente de las maravillas. Una cista y un piso de piedra. Dicen que en la antigua Polé, una capital maya del siglo XV, cuando llegan los españoles, Escaret y bueno, están las excavaciones en proceso y algunas de las estructuras, un puma que ahí lo cazaron los mayas y un grupo de mayas monolingües y diario iban a cazar al monte un día pues pobre animal creyeron que era un animal venado o otra cosa, lo cazaron y claro, se lo comieron en Chocolomo. Y entonces le entro a Galafana, bueno, ustedes lo conocen muy bien en todo nuestro México donde hay uos que todavía hay fauna y bueno, las entradas al inframundo, los chultunes, unas entradas secretas y mandíbulas de pecarí y otro tipo de cerámica y colgantes. Aquí está el montículo principal y los dos templos de arriba y abajo las casas de los duendes chiquitas, ¿no? Para niños pero niños chiquitos vean al trabajador y esta cerámica que se repite incensantemente, un lugar muy mágico porque este grupo está, se levantó encima del cenote, abajo está el cenote, un cenote pues precioso, precioso y tiene este cenote sale aquí abajo por un ladito de este grupo y se vuelve a hundir abajo de la tierra y después de como ciento y tantos metros, ciento cincuenta, sale a la caleta. entonces había que bucearlo antes a pulmón, había unos respiraderos y salía uno directo a la caleta, era como un ritual iniciático para ciertas cosas, ¿verdad? y realmente un mundo muy mágico e increíble y bellísimo realmente, como les digo, no entiendo cómo pueden concesionar esos lugares tan sagrados pues al desarrollo, ¿verdad? Con todo respeto por ellos el turismo y todo esto, todo lo que genera económicamente, ¿verdad? Pero bueno, la cultura también es un gran generador de divisas, en Europa es un negociazo y todos los museos están llenos y tienen colas de más de una cuadra, de cuadra y media y los precios son altos. Bueno, aquí vemos a parte de la arquitectura maya y algunos de sus materiales algunos de sus materiales ahí estamos de nuevo con el compañero Rodrigo Liendo ahí trabajamos con José María María José Con, perdón y su servidor es una temporada extraordinaria y me tocó vivir ese año ahí pues realmente algo lugar super mágico y encantado. Aquí están los dos templos de arriba de la parte superior se reestructuraron grandes partes del muro caídas como que se se reintegró para recuperar la estructura y claro no se reconstruyó completamente más que lo que estaba la evidencia verdad y ahí está todavía su cerámica y los artilugios para poder para poder hacer esto vamos a pasar al otro son grupos de fotos que no pude organizar pero bueno no importa ustedes con una mente amplia van a tener un viaje muy interesante pueden apuntar sus dudas y preguntas y el último con mucho gusto rápidamente les contesto para tener este ay Dios que pasó este permítanme un momentito aceptar este este un poquito de paciencia por favor porque me aventó para afuera hubo aquí estamos verdad entonces deja ver si pero mi esto exactamente un momentito por favor un poquito de paciencia y llegamos hasta donde vamos y bueno este ya ya estamos en pantalla compartida aún no maestro aún no ah ok entonces vuelvo a poner compartir pantalla ok este ahora todavía no todavía no ustedes me dicen ya ven que al principio también se me dio a toro este un momentito regresar a la reunión ahí estamos ¿no quiere? no todavía no si quizás si intenta compartir alguna otra cosa y después regresar a la presentación quizá a ver regresar a la reunión aquí estamos bien y este lo vemos perfecto no se preocupen pueden hacer algunas preguntas mientras mientras este retomo y si no salgo de lo que es que son CDs y me voy al powerpoint aunque deja ver si puedo volver al CD y si no nos vamos pues a la navegación al pacífico ahí aguantarán ustedes les dije que se pusieron cinturón de seguridad ahí estamos a ver si compartes si ya vemos ya vemos las imágenes y están viendo si ah que maravilla espero que el próximo brinco no esté tan cardíaco sigamos ¿no? miren ahorita entonces aquí este críker es caret pero como les digo revolvieron unos textos unas gráficas esto brincamos a chapas al famoso sitio de Toniná ahí cerca del Ococín o en la entrada de la selva a la candona entonces esto nos va a dar eh una idea general de pequeñas visiones y este aquí vemos una de las estructuras una tercera etapa constructiva una segunda etapa y una primera etapa en este caso es la entrada a la selva a la candona y un sitio pues gran interés de hecho es el que conquista Palenque y a Yaxilán y a todos los reinos de pues de chapas a todos los reinos de chapas y se lleva cautivo a los señores aquí a Toniná entonces ahí tienen unos rituales tremendos y este no sé si más allá de chapas también hayan golpeado creo que también a Guatemala y esa parte del Petén y eso pero bueno vemos aquí la la tercera etapa la segunda etapa y una primera etapa y su escultura monumental digna de verse este es este el mural de los cinco soles con las cabezas de los reyes chapanecos ya decapitados está con su pelo hacia abajo sus cabezas y representan al quinto sol nomás con con las cabezas de los reyes chapanecos que el reino de Toniná llega a un momento donde tienen guerras y pugnas y es el que triunfa ¿verdad? pero bueno antes de eso pues hubo un desarrollo muy grande aquí con los desechos intentamos hacer un guachimontón que hay en Occidente con todo lo que salía de la pues del material de las pirámides de pues toda la tierra con la que estaban tapados y aquí está bueno el mural ese que les digo de los cinco soles que pues es la muerte más de las más hermosas calaveras y muertes que hay en el mundo prehispánico aquí están procesos de excavación con algunos españeros y la gran acrópolis central todavía pues ahorita ya estaba casi terminada en ese entonces todavía ya está por trabajar más que el arco Juan ya de pues ha hecho unas maravillas esto ya es de nuevo en la costa oriental no las pude meter en powerpoint lo estuve intentando varias veces para arreglarlas y no pude entonces quedó como me lo hicieron acá en la casa de todo esto pero bueno es algo muy importante y creo que les va a gustar mucho estamos viendo de nuevo en escaré y este y lo que ya habíamos tocado era la fauna yo estuve yo estuve durmiendo un año en una hamaca ahí en la selva y una noche me rondó un animal de este no sé si fue este puma o algún jaguar y eso pues me lo dijeron los trabajadores que dormían por ahí cerquita en una cabaña al otro día y esta es la escultura que les digo que es una rampa que sube y en realidad simboliza un caracol seccionado transversalmente que es la joya del viento el joyel del viento o ejecal caicóscal que es el símbolo de cuculcán de quetzalcóatl entonces la única arquitectura que se conoce bueno este pues que simboliza esto es simbolizado en mil materiales digo no en mil pero una gran cantidad es su playa del carmen pues así sin desarrollar qué maravilla y puede uno estar en hotelitos bueno con pisos de por un lugar que se quedó un paraíso realmente y su arqueología en la arqueología maya este la estructura superior ya que ha avanzado los trabajos de ya destapamos la parte de abajo y pues sale su contenido estos son altares que están enfrente de las escaleras y una pequeña placita y el cenote está a un lado abajo a un lado pasa el río y bueno una maravilla para el buceo y eso arriba encontramos en una de las casas pues varias insignias de Quetzalcóatl y esta imagen de Cuculcán perdón hoy es Cuculcán el mismo con sus grandes plumas de Quetzal tiene una canasta que lleva bolas de copal una canasta con piel de jaguar y todos los símbolos sus colmillos de hombre viejo y sabio y este hay una serie de rasgos incluso tiene aquí un habitante así como un pequeñito un enano aquí mire su ojo muy especial pero muy interesante y ahí está el cenote este está abajo de pues de estas pirámides exactamente abajo y aquí se mete uno y buceaba como más de 100 metros para salir a la caleta y como es un río que vas como en el espacio porque ya pues ya conocemos los cenotes es una maravilla ¿verdad? andar buceando y pues es dorker y había como tres campanas o cuatro que podías respirar y podías dar otro jalón de unos 10, 15 metros y así llegabas y ya llegando a la caleta pues sale todas las burbujas de las algas y de la vida marina y era con un choque de las dos algo realmente interesante y tiene unos secretos muy interesantes ahí escondido en las cuevas de abajo afortunadamente eso está ahí muy bien pues cuidado escondido los grandes templos que en ese entonces no se excavaban yo no sé qué suerte tuvieron porque no he vuelto ni quiero volver me va a dar el ataque total dicen que quedó muy bello y que es uno de los lugares más la hotelería y eso pero bueno el sitio sí ha de haber sido sufridos las consecuencias y este vamos a ver cómo nos va con el próximo brinco pero ahí tengan paciencia al cabo tenemos tiempo acordadamente vamos a dejar de compartir no compartiendo vamos a hacerla así y ahora vamos a tratar de volver a chapas y al petén están viendo la imagen si se ve y se ve y se ve ay que bueno ya no me salí cometí un error disculpenme ustedes bueno esto es Tical en Guatemala en el corazón y bueno es una de las grandes maravillas sin lugar a dudas pues del mundo este es creo que es el mundo perdido y sus estelas y bueno son fotos de los 80 disculpenme todavía tienen gran calidad y todo pero van perdiendo su colorito y su y bueno y como ven no hay gente todavía en ese momento el turismo era sensacional porque realmente podía ser unos grupos selectos y hacer unos viajes pues sensacionales no había mucha gente era todavía y esto es el lagartero en la frontera de Chiapas y Guatemala un lugar también extraordinario aquí hablando del agua bueno ya tocamos el tema y pues el agua es uno de los componentes básicos del universo uno de los de los cinco elementos en el mundo oriental y también en nuestro mundo ¿verdad? y el agua es el gran disolvente universal es el limpiador el que limpa el lava y uno cree que es el jabón el que lava pues no el que lava es el agua y bueno aquí tenemos una maravilla de unos manantiales se llama lagartero un lagún entre Guatemala y Chiapas por aquí fue la gran migración cuando emigra la gente maya de Guatemala que con la gran persecución que tuvieron los militares han de haber sido pues en la década de los ochenta claro yo supía hay un incidente muy fuerte en Guatemala y varios arqueólogos porque si estaba muy difícil y por aquí pasaban era muy interesante ver todas las familias cómo estaban y bueno un lugarazo y está en un bosque de chicos zapotes estos chicos zapotes fueron sembrados por los mayas si no algunos directamente otros son nietos o hijos de la huerta que tenían que tenían y son un grupo de islas que se comunican con puentes de chicos zapotes de madera y es un lugar maravilloso y con unas ruinas mayas pues como las que ya como usted aquí todavía no se excavaba entonces tenía una magia muy especial ahora ya Lina destapó hizo varios trabajos y bueno los grandes estanques posas pues como los cenotes del caribe y las los fondos marinos arrecifes del pacífico entonces realmente México pues tiene una diversidad y una riqueza extraordinaria la debemos cuidarla mucho 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 y más ustedes que andan en la cuestión turística y con grupos y esto tienen que tener muy estrictas poseñir sus normas verdad para la conservación y con un enfoque ecológico que tiene un gran este futuro económico todo esto hay mucho ya lo que están viendo pues es de otra época el mundo cambió si les digo cambió y bueno ya sembraban todavía en las islas los campesinos aquí están los montículos vean esta gran seiba que veía un lugar esa es la isla principal se llama Lagunario y la justa y está entre los altos cuchumatanes de Guatemala y los altos de Chiapas bajando de Comitán y ahí el Osumacinto rompe y cruza para llegar del otro lado al Golfo de México Laguna de Tremnos entonces ahí va toda todas las vías culturales de el antiguo México de Mesoamérica y nuestros países hermanos de Centroamérica que viene siendo el mismo sustrato cultural ahí están los bosques que todavía quedan de Chuzapotes y de otros árboles y las ruinas pues bien protegidas esto estamos en el Petén y esto es Huachactún muy cerca de Tikal a unos pocos kilómetros y bueno vean que belleza verdad una arqueología pues sensacional y esto es un lugar muy hermoso que está en la frontera de Belice y Guatemala yendo pues para practicar pueden llegar desde desde Chetumal Belice y entran a Guatemala y en la mera frontera hay un pueblo que se llama Venque Viejo y ahí están estas ruinas Hunantunich una maravilla como todas las ruinas mayas realmente este pues bueno para voltearle los ojos a todos unas acrópolis preciosas unos lugares extraordinarios unas vistas sensacionales este aquí estamos volviendo de nuevo a Tikal y como estamos viendo por la selva del Petén con su gran humedad de los lugares más lluviosos del mundo y bueno una belleza y la casi camalla deslumbrante verdad aquí todavía las grandes plataformas no se destapaban verdad también tienen su gran belleza porque todavía el tesoro está quintado verdad no está no está digamos manoseado por nadie entonces todavía tiene una magia muy especial y bueno aquí vemos los grupos los conjuntos su arquitectura ahí en el Petén y ahí tiene la ventaja que como son parques nacionales todavía andan los animales monos aulladores tucanes y que es otro gran espectáculo yo espero que todavía esté ese recurso pues entero pero una maravilla la verdad todo esto sus grandes estucados recubriendo sus sus monumentos y sus grandes grupos separados entre sí pero como cada doscientos trescientos metros otro grupo y sorprendente esto pues ah esto es el sitio de Belice que les decía si me dieron una revueltita tremenda pero este es el sitio Hunan Tunish y esta es la vista desde la Crópolis Superior y eso es Belice y ya estamos de espaldas a Guatemala ya entrando casi a al Petén guatemalteco para llegar a Tical todavía está lejecito Tical de ahí pero ya en unas tres horas o cuatro no recuerdo exacto llega ya está el sitio antes de su no sé cómo estén esto es en El Salvador un estanque que hay en una de sus ruinas mallas y volviendo a Tical pues ahí el juego de pelota ahí se ve muy claro no se han encontrado técnicamente pero hay muchos edificios que dan margen para jugarse la pelota y por ejemplo ahora la juegan es como el futbolita se pinta la cancha y la portería con cal y se juega no necesitas tener un estadio azteca y aquí tenemos pues los grandes montículos sorprendentes ¿no? toda la arquitectura de Petén unos dicen que es la capital de José Luzmayor por decir ¿verdad? eran ciudades estado federadas no federadas sino dependientes pero pues rivalizaban entre sí lo que pasa es que tienen sus años en que hay sequías y problemas y rivalidad entre grupos y pues vienen los conflictos armados y bueno se sale perdiendo es vemos lagarteros sus estanques y bueno también bucea uno ahí con cierto limitación por lo lagarto yo sé yo sé que hay en todos los esteros hay moreleti allá en el golfo y acá tenemos el acutus que los violos aseguran que hasta siete metros creo ya los monstruos antidiluvianos entonces pues de alguna manera limitan andar ahí metiéndose y hurgando aquí vemos un puente de Chico Zapote entre Islotes y bueno un lugar bellísimo realmente esto es Cojulich ya viniendo de Chetumala hacia Escársela ahí está la entrada y los mascarones solares también un lugar bellísimo y bien este ahí vamos a hacer otro brinquito aguantamos vamos a no pero no no a ver eso fue bueno si están viendo ¿verdad? que estamos en Tikal de nuevo seguimos en el mismo lugar y bueno están viendo algunos perfiles y lo sorprendente como ven no hay gente claro que hay que buscar la hora temprana y las horas en que no hay gente para tratar de encontrar las mejores fotos pero bueno lo que sí he visto es que casi la mayoría de las fotos de esa época muy pocos turistas sorprendentemente estaba apenas empezando todo esto y vean ahora toda la captación que se tiene los edificios sorprendentes por sí mismos podemos durar un buen rato hablando de su arquitectura esta es una plaza cerrada rodeada de grandes edificios y bueno lugares tropicales sorprendentes realmente maravillosos en el mundo perdido se llaman esas pirámides muy grandes de 50 metros de altura y más como la que hay ahí en en el convento ahí en Yucatán en el convento amarillo se me fue ahorita su nombre una pirámide enorme hicieron los españoles el convento y no llegaron ni a la mitad de las piedras que le quitaron y ahí está todavía vean nomás que belleza y que pues que equilibrio de formas y de arquitectura y pues que que belleza verdad y sus edificios todavía en la parte de abajo son plataformas o primeros pisos que en ese entonces pues están derrumbados entonces ya nomás se limpia se retira la tierra y se reconstruye gracias a su excelente arquitectura la han comparado sobre todo en los 70s 80s con Angkor en Cambodia se parece mucho por los mascarones de su arquitectura y están también en el trópico la selva y encontraron soluciones muy parecidas por no decir iguales a las mismas a la misma problemática juntando pues con materiales iguales o o diferentes y bueno aquí estamos ahora sí en el Valle de Yucatán en la parte de PUC lo que es Uxmal y las ciudades de por ahí esto es Ticale disculpen ustedes este pero bueno yo sé que ustedes conocen tienen el sustrato y ahí vamos a seguir así la secuencia de brinquitos como en el básquetbol y bueno vean esta la pirámide ética la más alta las cinco que si setenta y tantos metros lo doble de la catedral ya una cosa tremenda y las ciudades la ciudad enorme y vean ustedes y aquí vamos a brincar como les digo a Yucatán luego se ve pues la diferencia del medio ambiente de los ecosistemas y los materiales sigue siendo el sustrato calizo que tiene todo el mundo maya ya pasa hasta Guatemala y eso le da una característica muy especial porque pueden hacer una arquitectura muy buena y sus aguas son translúcidas y transparentes entonces aquí llegamos al bello Yucatán y bueno esto debe ser Cobá Cabá y cerca de Guzmán sus mascarones de Chac del dios de la lluvia de Tlalo acá en nuestro centro de México y aquí ahí están las pirámides del mundo en el mundo PUC y aquí estamos viendo los mismos sitios ahí vemos pues las bellismas las ciudades del mundo PUC vean la proporción sobre tres cuerpos las escaleras centrales y la distribución de los cuartos y todas las actividades tanto para hacer elaboraban ¿cómo se llama? pues mercaderías tallar la lítica y tallar la cerámica pues aparte que tienen talleres también son habitacionales ceremoniales son ciudades muy complejas con muchas actividades y la arquitectura se caracteriza por estos tableros que son cientos de fabricados antes de montarse entonces son las primeras fabricaciones en serie que hubo que Henry Ford ni que nada aquí en el mundo PUC ellos todos estos mosaicos por cientos o por no decir miles los elaboraron antes de montarlos entonces bueno este muy sorprendente la arquitectura sin lugar a dudas y como ven cada región tiene una arquitectura muy propia y muy bella y no es de que una sea mejor que otra es un complemento pues de todo un mundo de todo un mundo sorprendente que todavía nos sorprende ahorita ya han destapado muchas ciudades más y muchas de estas ya están muy trabajadas y muy destapadas y todo y desafortunadamente pues hay mucha gente por un lado que bueno para pues para mover la economía y por otro lado bueno uno que más quisiera va que ir con poca gente y esas cosas pero bueno ya vivimos en siglo XXI aquí vemos las ruinas de que están cerca de Campeche Zna y bueno por todos lados sorprendentes esto es Espujil es la otra ciudad que tiene edificios para para enanitos para niños y este pues no se puede no explicar como si fueran para casita de hadas o de niños y eso pero ahí hay algunas de gran interés esta igual se encuentra de Chetumala Escarcia y la han de conocer y ha de estar ya muy trabajada y bueno yo creo que conocen esto ¿verdad? y bueno Chichen una de las maravillas del mundo sin lugar a dudas y bueno su propia arquitectura diferente de de las otras que aparte ya estamos en el mundo ya sobre 900 al 1100 ya después del clásico maya pero sin embargo todavía un poder de su arquitectura y de todo pues increíble y aquí la podemos ver y esto creo que es Usmal si en efecto ahí está su pirámide en una primera pirámide y luego le hicieron otra encima entonces pudieron destapar esta parte que había grandes derrumbes y destrucción pues taparon esta parte de la primera pirámide y por adelante está la segunda pirámide que es esta que se puede ver aquí vemos la el templo de la primera y por atrás le llegamos al templo de la segunda y el cuadrángulo de las monjas esto es un lugar tremendamente hermoso que también tiene arquitectura en serie los grandes chas mascarones y la ciudad y la ciudad de Cabay cerca de Usmal en ese entonces estaba pues así derruida y tapada todo esto por retirar las piedras y salen los tentos bastante enteros como aquí vemos el proceso pero si falta es mucho trabajo muchísimo y muchos años de trabajo esto como les digo son fotos viejas ahorita pero eso es muy importante pues para que vean de donde vienen todas estas runas pues no nomás de repente salen cuesta muchísimo trabajo y tiempo y recursos y la clase política pues no si no ven resultados más o menos de pronto económicos no quieren meterle por eso la cultura está pues un tanto descuidada por no decir mucho nuestro claro con su nariz roma que allá en Yucatán se caracteriza por ese gancho la nariz ganchuda el arco de la una de las maravillas sin lugar a dudas y bueno estaba ya bastante reconstruido en ese momento y aquí vemos otra de sus acercamientos aquí claro como ven Yucatán pues tenía importancia por la escasez de lluvias pero bueno lo que pasa es que en todos lados se le rendió oculto al dios del agua de la lluvia porque es el que venía con las cosechas y la fertilidad y vemos pues caray el mundo clásico maya pues caray parecen ruinas de cualquier parte del mundo clásico del viejo mundo ¿verdad? Muy bien vamos a la misma maniobra hay unos 40 motivos y no por tanto miren muchas palabras pues para explicar pero no tiene caso una gráfica pues vale más que muchas palabras por eso preferí darles una visión general que estarles hablando de específico en el mundo maya que si no se les ilustra bueno este si van a saber de que les hablo pero nada como ver unas buenas este gráficas creo yo ¿verdad? esto es Cojunlish donde están los mascarones solares y esto es allá por Comitán en un lugar que se llama donde están las lagunas de colores Cojunlish no perdón es de Chincultí es de Chincultí unas pirámides sobre una de las lagunas y bueno es un lugar muy bello mandé todo bien aquí creo que estamos en Chincultí y aquí vemos la laguna que les decía acá abajo y bueno es un lugar muy bello entrando a la laguna de colores que están de Comitán para allá ¿verdad? rumbo a Guatemala por los altos todavía de Chiapas su laguna y el cañón del sumidero ahí está la la pirámide que está ya entrando a la laguna de colores y bueno México una maravilla y el mundo maya pues mi respeto y bueno el resto de México y del mundo es bellísimo caray la energía creadora es realmente incomparable porque los vean no más y cada uno tiene sus propias características y casi determinados pero tienen un sustrato básico y una técnica básica y materiales muy parecidos las grandes ruinas antes de trabajar y y bueno algunos mascarones protegidos en ese entonces con este tipo de palmeras verdad aquí tenemos este otra vez lagartero acá abajo ya bajando de comitán y todos estos ríos son los drenajes de las lagunas y de los altos cuchumatán desde todos los bosques templados y de lluvia todos sus escurrimientos acá brotan en forma de manantiales y bueno una belleza tremenda ¿verdad? vean sus formas clásicas y bueno sorprendente el nivel de calidad de estos arquitectos y nuestro querido lagartero disculparán los brincos pero jugaremos básquet un poquito y ahí vamos ¿no? este lagartero y sus grandes estanques y bueno estamos en acá en tapando sus grandes mascarones que también tienen y mira como me revolvieron que bárbaro y no los pude meter en el powerpoint no sé por qué no me permitió la máquina pero bueno esto no importa creo que la gráfica vale por sí sola y y muchas no se han mostrado más que muy pocas veces estas lagunas de lagartero pues vean y no es laguna es un río que remansa está ahí en esas hace unos islotes ahí los mayas se escogen hacen un centro ceremonial que bueno ya los conocen estos cuates como se trataron y ahí vemos el estanque principal ahorita está invadido un poco por tule y eso pero ahí estamos viendo los estanques y los puentes de Chico Zapote entre entonces es un laberinto de hildas islotes y ahí van los puentes de quién sabe cuántos cientos de años tienen y ahí están y vean el sitio el el área nuclear el centro ceremonial principal y sus grandes montículos ya están destapados no sé si todos pero al menos ya se abrió el sitio ya espero que hayan hecho buen trabajo que no lo dudo y bueno aquí estamos viendo el gran estanque pues con muchos túles hay que equilibrar un poquito ese problema y ahí estamos viendo y los estanques en los abajo de Comitán y acá los altos cuchumatanes de Guatemala la región de Quetzaltenango y Huehuetenango y todo eso y ahí está el sitio en la gran ceiba como guardia en verdad del lugar y aparte para llegar a este lugar caminas pues no un kilómetro pero 500 metros y con el agua a los tobillos sé que es un lugar del agua tremendo el acueducto de Palenque una obra tremenda ahí se ve la obra moderna para llevar agua pues yo creo que a Palenque a la ciudad ya debe ser más grande pero pues ven la diferencia de pues de acueducto de acarreo del agua y este y todavía funciona después de mil años con nuestro buen Palenque que la mayoría de nosotros lo conocemos acá está el templo la cruzfoliada y acá arriba antes de que destaparan bien esta placita y bueno su conjunto principal un grupo donde terminan las montañas de Chiapas y caen a la planicia del Golf ahí donde está puesto esta gran ciudad como vimos al final de su ciclo tuvieron guerras contaminadas y ahí está escrita esa historia interesante pero no voy a entrar en temas de que digo así específicos más una visión de Palenque los mascarotes de Cocoonish una bellosa tremenda porque es una plastilina que no la hicieron en dos horas o tres si se secó como el cemento sino que es un plaster o plastilina o llámenle como quieran que duró pues varios días en secarse entonces les dio oportunidad si no varios días al menos muchas horas para hacer una escultura pues monumental que esta pues no me acuerdo cuánto tiene pero es de es más grande que un hombre y bueno aquí están todavía las pirámides sus cresterías acá arriba que pues debemos imaginar en sus tiempos les ponen plumas o cueros o cierto tipo de mate y el ruido los hace silbar y hace ruidos diferentes según de dónde sople y bueno realmente aparte de que eran decorativos pues eran cuartes que andaban en otros espacios de verdad y el festical de nuevo la parte trasera de un edificio vemos cómo lo soportan son edificios tremendos tienen como 30 metros y vean sus contrafuertes muy inclinados pero qué arquitectos tan buenos su piedra y su cemento pues ya la conocen está la primera de Pacal y este al Pacalito el hijo de Pacal es el que pierde la guerra después con Tondiná y ahí tienen su pues historia sus esculturas y los saltos de chapas queridos el juego pelote palenque y bueno algunas cosas de lagartero ya las están conociendo y bueno este ahí están las cestas y vamos a proseguir pero creo que cada vez materiales de Escaret también me separaron las de Escaret pero bueno es Balnear en Salvador yendo a la libertad y esto al norte de Mérida en Sinvil Chaltún ahí están pues todavía casi no se habían trabajado yo supongo que ahora están bien trabajadas Cogulish los grandes mascarones y bueno Tulum el único sitio que es abierto al público bueno uno de los pocos junto al mar verdad mascarones de Cogulish y un templo del siglo XVI ya español al principio no se querían meter adentro de la iglesia entonces tuvieron que hacer capillas abiertas para que oyeran misa entonces el jura aquí daba la misa y todos se congregaban afuera no cerraban porque ellos oficiaban en pirámides verdad mujeres abiertos y meterse al templo pues les daba mucha desconfianza no sabían si iban a salir o ya sabe quién sabe por qué verdad este pues vemos unas magníficas vistas y cal ya los conoce un poco pues ya saben Cogulish ven luego luego el cambio de pues de vegetación verdad de cotono y Cogulish está pues cerquita del PT no sé dónde está tan muy cerca yo creo y aunque aquí predomina el Coyo opuesto pues ahí estamos las grandes higueras horcadoras y bueno creo que esto es Playa del Carmen es un edificio y aquí ya están haciendo una hotelería moderna en el campo de golf tuvimos salvar algunos edificios en Playa Car en el desarrollo pero bueno el sitio ha quedado en medio de los de los grandes desarrollos entonces ahí luego las tienen que poner más fuerte y más duro y pues sí desarrollar pero ciertas áreas y otras como hacen en Tailandia y en Tambodia que bueno junto al mar no hay hoteles sino que están así en 200 metros y ni se ven están en los palmares de dos pisos y muy ecológico entonces eso da una gran oportunidad porque se salva la fauna y la flora las selvas y la arqueología entonces pues hay un gran un gran filón económico ahí está el sitio que vieron de Cabá en el PUC y es en Campeche este es uno de los trabajadores en en cómo se llama su pueblo del centro de Yucatán en su fiesta es su familia es uno de los canteros que trabaja en los sitios las grandes pirámides perdidas en el bosque y bueno la lapida y la escultura un gran problema cuidar el patrimonio porque bueno hay muchísimos saqueadores y compradores grandes que tenemos por eso que entre todos centrales para la protección porque es una beta que tenemos la verdadera herencia de los mexicanos y la verdadera riqueza los mexicanos de otros países que le vamos a dejar a nuestros sucesores la verdadera riqueza entonces bueno como ven algunas figuras fálicas vamos a tener un conjunto arquitectónico en Tikal y ya en el árbol en el tamaño del árbol que bárbaro hace ver chico al edificio maya pero bueno está en medio de de la gran selva entonces este y aquí estamos en Tonina aquí está la muerte que les hablaba una de las muertes más bellas de la iconografía mexicana y aquí tienen sus manos la cabeza de uno de los reyes que conquistan de los reyes mayas que encontramos cerámica hasta de Yucatán y ahí cuando excavamos había un piso que tenía cerámica en todo el lado del mundo maya y bueno y ellos representan la leyenda de los cinco soles mostrando los cinco reyes que capturaron ahí está Tonina también un lugar hace una acrópolis tremenda esta es Acá Civil Chaltún disculpen ustedes pero no nos queda más que entrar tenemos a Chichen Itza más de 100 metros de pelota una maravilla un acercamiento a la parte posterior y bueno el mundo PUC el gran Chichen y bueno otra de las grandes maravillas hasta su juego de pelota y bueno enorme una arquitectura monumental y con un sonido tremendo acústico y aquí vamos a Tonina todavía se acaba de excavar todo creo que ahorita nada más falta muy poco ya está abierto hasta acá y bueno una montaña templo que aprovechan un sustrato de montaña y sobre eso levantan verdad acá vemos atrás y el primer montículo a mí me tocó excavar este montículo que es el primero y hay un juego de pelota aquí al lado y los datos de gran interés y aquí vemos las tres etapas constructivas y la primera aquí está está metida y luego hicieron una segunda que es esta y una tercera que sobrevivió en la esquina y en una gran parte hacia el centro pero aquí vemos pues como hay que mostrar verdad por eso a veces no se entiende las ruinas son diferentes etapas y unas están destruidas y otras aparecen pues hay que beneficiar las que están enteras y aunque a veces no parecen o no se entienden pues hay que mostrarlas como están verdad su permiso un tamarindito se coló tenemos esta estructura de tónima y un palacio que salió al empezar a subir con una cruz y aquí cuando la rebelión de los zapatistas aquí se iban a rebelar en este sitio entonces esta cruz ahí se congregaron porque era como la cruz parlante de Quintana Roo fue como algo muy grande para ellos y aquí vinieron todos los pueblos y aquí se iban a levantar de hecho tuvimos problemas con gobernación porque pues sospechaban que los estaban humedados en eso y bueno pero una maravilla aquí entra el sol y se proyecta sobre un pasillo al fondo como a 10 metros es una cruz enorme al atardecer entonces bueno muy hermoso de gran significado y son sitios muy cargados de energía increíble increíble solo hasta que uno le toca estar vean aquí el templo como está pues tapado por unos derrumbes de otro edificio superior y de tantos años de árboles y piedras y todo aquí muestra muy bien el corte y lo bien que conserva el mismo derrumbe conserve el edificio en bastantes buenas condiciones por eso es mejor cuando no hay recursos para conservarlos mantenerlos porque sigan enterrados ya las generaciones futuras más solventes ya les tocará ¿verdad? ahí se ven las o las cruces latinas o llámenles cruz maya por supuesto aquí latino aquí nada miren este es el mural de la muerte aquí está Balán uno de los señores del inframundo está aquí con una olla haciendo su hechicería su pócima aquí está batiendo el molinillo y aquí está escrita la receta de cómo se va a fregar estos señores y bueno es increíble está la la calavera aquí en la muerte aquí están los cinco reyes a esta altura y aquí está Balán con una olla de pues de pócimas ¿verdad? con la receta por un lado espero que no la sepan leer y vean nomás qué belleza es el valle de Ococingo la entrada hacia la selva de Lacandono a la izquierda y a la derecha se llega Ococingo es muy bello porque en la noche hay un río un arroyo bueno río pero sube una nube de vapor como culebra a la noche sube 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 y llega al valle este se levanta y se mueve y en la mañana se vuelve a meter al valle y se va es como una culebra serpenteante natural con una base física meteorológica pero sorprendente y cargado de simbología y de conceptos de conceptos místicos ¿verdad? otro los reyes chapanecos ya pues ya decapitados ¿verdad? evidentemente aquí aparece el señor Jujuján con su acompañante aquí se ve la canasta con piel de de tigre perdón de jaguar nomás solo cuando lo mojábamos se veía los demás dibujos tiene concreciones calcares todavía no se se le quitaban entonces se alcanza a apreciar todo pero bueno así era ay perdón y los templos perdidos en ¿verdad? en Quintana Roo no se acababan los sitios en Quintana Roo y no sabían dónde se acabó uno y empezó el otro y dónde llega se sigue el sitio y lo mismo pasa en la Bahía Banderas y y yo todo puntamita hasta acá así llegando a la boca del Río Meca no deja haber sitios sobre todo al lado donde hay pequeñas colinas entonces es un continuo urbano tremendo tremendo hubo pues sociedades estatales muy desarrolladas muy pobladas y muy ricas este es Escaret aquí tenemos uno de los templos de los enanos y aquí tenemos la caleta y abajo está el cenote que da media vuelta y sale de aquel lado estaba en un lugar pues súper mágico y Escaret era el lugar donde se embarcaba la gente de élite los caciques y todos estos señores para ir a Cozumel estaba en Cozumel el oráculo de la luna y entonces embarcaban de play encima toda la gente y se mojaban ellos la cintura y eso no importaba pero los señores se echaban es un puerto Escaret de altura bueno de primera categoría y tiene canales internos de navegación yo realmente pues sí se lo descubrió muy notables desafortunadamente ya no tuve oportunidad para volver a trabajar aquí y ahí dejé unos secretos ocultos muy interesantes y pues yo creo que mejor que queden bien sellados con respeto cada quien pensará lo que quiera pero bueno es un lugar bellísimo este aquí estamos viendo el tamaño de las casitas niñas de menos de dos años y apenas empieza a caminar y apenas entra paradita entonces como para entrar en cuclillas y hacer meditación o un baño o un baño hablando de gente grande y curioso y como salieron esos dibujos de chiquitos y cosas de esas pues muy interesante la verdad este aquí está el interior de uno de ellos pintadas con ya saben manos rojas y colores azules y pasteles una belleza una belleza extraordinaria y abajo de la prima más grande hay un cenote interior perdón una una un altarcito abajo del nivel del suelo con una estalagmita como ofrenda y por ahí hay una entrada a esta pirámide muy interesante y este acuática llegas hasta el agua y aquí está uno de los embarcaderos principales al pie todavía bajas como 4 o 5 metros y ahí te hacías a la mar y salías a la caleta y a Cozumel o a Santa o hasta la laguna términos hacia el golf aquí está la caleta no es la mera caleta sino es una laguna que estaban limpiando los mayas precisamente eran 70 trabajadores monolingües de la selva no lo hablan español y ellos lo están sacando a mano fuertísimos la gente sacaron piezas muy buenas ahí de ofrenda y esta lagunita está junto a la caleta quien sabe que habrán hecho yo entiendo que hicieron playas y restaurantes y alrededor por supuesto entonces ya volveré nomás para pues a ver si este escaré todavía sin excavar y sus templos perdidos sus templos perdidos de gran tres quinteritos aquí está uno de los templos el de enanos y abajo el cenote y de la media luna si no se note media luna subterráneo ya salía hasta la caleta y yo tuve la suerte de bucearlo bueno me enseñó un buzo maya y a pulvía un borracho se metía y pues ya y como le hacía y que había campanas y que salía ya me agarré y pude hacerlo y pues extraordinario ahí está con la cámara de entrada y bueno muy hondo y ya llega el río ya son ríos subterrenos muy lejanos bueno y una belleza extraordinaria nuestro bello playa y aquí tenemos los dos edificios superiores y la de los enanitos abajo antes de subir a una pirámide que no es muy grande tiene un basamento como de cinco metros de altura y dos templos arriba que se colapsaron hacia atrás por eso quedó lo de adelante y que se colapsaron y lo de atrás está lo de altura ahí está el Gran Tonina uno de sus edificios esto ya es de la época Toltec ya todo este tipo de simbología y de escalas y y bueno ahí vamos a que tengan cualquier cosa o algo vamos a terminar con el mundo maya eh lo bueno es que ya nos atoramos pues el mundo maya Petén Chiapas debe ser esta cantidad de peces ya con poco oxígeno y queriendo casi respirar fuera del agua pobres animales y Toninat todavía todavía un proceso de excavación y consolidación aquí vemos ya mejor el la muerte aquí ya blandiendo la cabeza del señor y los cinco soles y el señor del inframundo haciendo aquí sus hechicería con su receta aquí por este lado vean el tamaño del mural es grande hasta allá tiene pues no sé cuántos metros pero como 20 mínimo y de altura o sea de 2 metros o más si esta muerte es es una muerte enorme preciosa aquí está perdón había perdido el paso y bueno esto es para los conocidos en Toninat pues lo que es Toninat rumbo de Palenque a San Cristóbal las casas está a la mitad del camino en Ococingo nada más que hay que entrar hacia la selva la canona como los casi los ejércitos los templos y las cruces se le el palacio de las cruces y bueno si no sé cómo serían los minos piones le comentan y llegaron los meros jefes y caciques con zumbaras y toda esta cuestión aquí tenemos las grandes cresterías en Cabá pero en Cabá no hay cresterías esto va a ser acá en Chiapas y esto es y es Cabá en el PUC y las grandes estelas grabadas debe ser que igual los templos del PUC es el templo PUC todos esos brujitos pero bueno y ahí están viendo pues toda la arquitectura y la escultura integrada a la arquitectura unos maestrazos ¿verdad? y con piezas similares en serie esculpidas en serie montadas en un proceso de montaje laboral este pues interesante muy interesante la Arcolam una de las maravillas del mundo maya y bueno ya encontré unos turistas para ver la escala al menos ¿verdad? una maravilla el mundo maya muy respeto y si lo conocí más o menos bien no tengo todo ni toda la información por supuesto pero una muestra representativa discreta por supuesto Cabá los grandes calzadas aquí un sac B todavía reconstruible y los grandes palacios y no tenían murallas las ciudades el largo de entrada como el largo de la para decir bienvenidos era la única puerta la de bienvenida los demás no tenían murallas eran grupitos semiserrados de arquitectura entonces bueno un conjunto perdón un concepto arquitectónico muy diferente al viejo mundo ¿verdad? aunque aquí también tuvieron conflictos como que tenían unos pactos más no sé qué otro tipo de conceptos los grandes templos esta va a ser la ciudad de Belice que les hablaba y ya volvimos de nuevo de nuevo a Palenque ¿verdad? estamos en Uxmal el primer templo la primera pirámide y su templo aquí Ramata y la segunda pirámide y su templo acá y cosas rarísimas no la taparon completamente por lo que lo hicieron por un ladito y como que pues el yo hubiera hecho lo mismo es un templo bellísimo este aunque es más chico y esto es posterior pero bueno ahí se ve clarísimo las etapas constructivas de los mayas y pues lo colchón que tenían en ese concepto ¿verdad? de que el juego de pelota y la entrada al cuadrángulo de las montas no tenían puertas eran de bienvenidos estaban todos cerrados y se abría con más fuerte bien entonces sus arcos mayas son fabulosos enseñanza para el resto del mundo y vean nomás y las líneas clásicas sorprendentes y fíjense que sin gente lucen muy bien ¿verdad? porque siempre la gente son muy grandes y sin gente pues no hay manera y otros no tanto pero fuera de eso este es Pujil yo creo que lo van a haber reconstruido es un precioso no muy grande ahí están sus columnas miren todavía de pie como el chichén y este y volvemos de nuevo a la selva oriental debe ser San Gerracio y ruinas de Quintana Roo ya en la costa es este lugar ya cerca de Chan Santa Cruz donde está esta gran laguna entonces ahí está exactamente que está Chan Santa Cruz en Carrillo Puerto ahí donde fue la capital de la rebelión maya de la guerra de castas tiene una historia bellísima 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 y toda esa novela John Reed y todos los escritos esos es una historia bellísima de la rebelión de los mayas de 1849 a 1902 3 independizaron a Yucatán del resto de México y se hicieron dueños de la península Yucatán por completo tomaron todo con excepción de Campeche y Mérida no la tomaron porque no quisieron tomar aquí está en Juntalen cuando estaba ese puente había de estar todavía y bueno las ruinas Cocunich y Tulum ¿verdad? Muralla de las pocas ciudades con muralla tampoco eran grandes murallas eran así como para el recinto especial y su arquitectura un tanto discreta pero muy hermosa y eran puertos junto al mar y para dar soporte a la navegación y dio esos templos junto al de señalamiento y de soporte y algunos funcionaron como puertos de abrigo bueno así con esta acabamos querido Tony ya les expliqué los procesos de excavación a grosso modo ¿verdad? para pues tener una imagen general este es el montículo grande que les decía que me tocó excavar y bueno dio datos de muy mucho interés este se encuentra independiente del gran de la gran acrópolis de repente nos volvió a meter a Tulum y bueno quién no va a conocer este bello lugar ¿verdad? y este ángulo y de Chiapas a Quintana Roo ¿verdad? ¿qué tal? ahí estamos en Quintana Roo Tulum por supuesto ya lo reconocen luego ya como ven ya había turistas de los lugares de fácil acceso ¿verdad? y en Cancún no había nada de nada de nada más que dólares al principio quería sacar una fotocopia o quería hacer un servicio no había nada porque había algunos tales y pues había ya empezado a haber dólares esto es Toniná y sus valles es aquí ya cuando la montaña empieza a caer sobre la llanura del golfo y bueno cambian sus ambientes naturales ahí está desde la cumbre y viendo todo el conjunto y los procesos de obra deben ser muy detallados por eso duran tanto ¿verdad? la escultura y los estupos que desafortunadamente pues son muy frágiles entonces han hecho una gran tarea los restauradores pero bueno el tiempo es tremendo ¿verdad? y se conservan cuando están tapados muy bien entonces es el dilema de destaparlos sobre todo en algunas áreas cuando no hay recursos vean la belleza de Tulum y el Caribe y el Arrecife Coral aquí bien marcado después del de Australia el más grande del mundo va a dar hasta Honduras y bordea pues la Pinsla de Yucatán yo creo quizás llegará por Celeste por aquel a quien sabe hasta dónde con un cito con su caverna y bueno ahí están los edificios ya este pues es el posclásico ya había pasado el clásico la época de Dorada y se nota tuvieron ya no son tan ricos ni tan poderosos los señores pero su arquitectura ya no es tan monumental pero muy bella y muy digna de verse aquí vemos este mascarón integrado al edificio a esta casa aquí vemos su boca y sus ojos y no tengo foto en perfil pero tiene tiene unos ángulos extraordinarios y es un viejo igual aquí tiene sus colmillos miren aquí tiene el otro sus grandes anteojeras como claro o anteojeras de Madre Perla es el Palacio de las Cruces y el señor este tremendo se llevaban duro Tulum sus murales bueno la gravilla aquí vemos un edificio que está sobre esta otra este talud ya fue posterior entonces como van creciendo el volumen y van creciendo y van creciendo cada 52 años renovan y va ampliando el pues el volumen sin perder la calidad ¿verdad? en la mayoría de los casos miren aquí está la receta que les decía y aquí está la cabecita y les pues a ver se está haciendo su meljurga y la olla ¿verdad? o sea se pasa este señor Balán da miedo de ver bueno compañeros con esto este se acaba la primera etapa de los mayas duramos una hora veinte minutos entonces si nos ceñimos pues tenemos un ratito para sus preguntas estoy a sus órdenes voy a tratar de salir y ok y este y voy a dejar preparado ya para la segunda después del descanso pero bueno ahí está ¿verdad? para que no vean el atorón ¿pueden ver ustedes eso o no? sí maestro sí lo podemos ver pues ok entonces pueden hacer sus preguntas yo voy a tratar de abrirlo ahorita ya bueno en el chat tenemos por ahí dos preguntas tú me las puedes leer mejor marco nos dice nos pregunta que si la caleta de Xcaret funcionó como puerto comercial pues mira funcionó un puerto claro como puerto mercantil ¿verdad? porque eran mercaderes y claro comerciantes por supuesto pero sí funcionó yo no tengo la mínima duda que fue un puerto en la caleta y como te digo tenía canales internos y no sé si ellos mismos lo que pasó pero estaban como derrumbados y absorbados con piedras yo creo que ellos mismos como era ciudad sagrada taparon porque yo he visto acá en occidente como algunas áreas sagradas ellos mismos destruyen y echan piedras como derrumbes del cerro para que nadie se rime ahí no sí totalmente de acuerdo y había una liga de mercaderes que venían desde Laguna de Términos en Tabasco los mayas putunes eran los que hablaban hablantes de maya y hablantes de náhuatl entonces ellos eran los grandes comerciantes y en Tabasco era pura canoa los acalaes y y bordeaban salían de la Laguna de Términos y bordeaban toda la península de Yucatán bajaban todo Quintana Roo y este y ya en Belice Honduras hasta las Islas de la Bahía está comprobado que hasta en sus hasta Honduras pero pues o sea realmente hasta digamos hasta Panamá los indios hasta Colombia y todo eso pues falta elaborar esa historia en el Pacífico está un poquito más armada pero también incipiente pero ya tenemos datos que nos están hablando de la navegación en el Pacífico entonces eso es lo que hay que reconstruir acá porque si existen los datos Cristóbal Colón se encontró una galera allá por Cuba una galera maya no sé por dónde pero allá en el Caribe por aquellos lugares una galera creo que dice 40 remeros o sea del tamaño de 40 remeros hay grandes embarcaciones y bueno es un trabajo que hay que hacer eso sí ¿alguna otra? sí también Marco nos pregunta que si las estructuras que se encuentran en Playa Car pertenecían al grupo de Xcaret o era un diferente asentamiento no eran de Xcaret era como la gran capital Xcaret yo siento era Polé porque hablan de que había una gran capital Polé y algunos investigadores dicen que Xcaret era Polé y pues era la capital aunque había otros pueblos también muy importantes pues Xcaret era capital y sí casi casi llega hasta hasta Playa del Carmen y para el otro lado pues hasta Calica seguía habiendo que destruyeron todo eso ¿verdad? la calera esa tremenda hombre qué barbaridad qué bueno ya la pararon porque qué bárbaro no se vale y hasta allá llegaban los templos y con murales y unas cosas maravillosas realmente ok pues si alguien bueno esas son en el chat si alguien quiere hacer alguna pregunta directa pues ya sabe puede levantar la mano o abrir su micrófono y bueno si no en lo que alguien se anima yo sí tengo una maestro normalmente he leído sobre los los trabajos de prospección que se que se han hecho presionante en toda la costa oriental y bueno una una constante es esa ¿no? con lo que usted ya mencionó que no que hay una continuidad enorme que no no se puede diferenciar muy bien dónde empieza un sitio y dónde termina el otro porque es es impresionante ¿no? sobre todo en los trabajos de de Martos pero en particular hablando de bueno de de Xcaret y y de bueno y del otro lado de 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 Tulum que que está cerca Tulum y Tancá no sé si usted tuvo la oportunidad de estar de estar ahí Tulum y Tancá es es el mismo caso eh he leído que prácticamente mencionan que es una ciudad bueno que más bien eh Tancá es casi como un suburbio de de Tulum ¿es el caso? pues no lo dudaría eh no conozco personalmente aunque conozco los dos sitios pero ahí evidentemente son suburbios de la otra como hospital es un conjunto muy grande y a los 300 metros de otro grupo los 300 metros hay otro grupo y y bueno y luego Huachatún está como a 10 kilómetros se enfocó 15 así cerquita está y es otro pues bueno eso entiendes este están integradas sin lugar a dudas y si en el caso de Tulum y Tancá no uno que que haya sido capital una de la otra o que hayan estado cualidad como barrios diferentes de un mismo grupo ¿verdad? bueno y en la misma sintonía Carmen nos pregunta entonces Chamanjá de Playa Car también pertenecía entonces a Polé o eran dos asentamientos distintos pues mira este yo básicamente bueno sí sí conocí algo pero no conocí digamos todo radialmente porque la selva pues hay que prospectarla y básicamente nos dedicamos donde iba a ser afectado digamos en primera instancia por el hotel entonces no te pudiera decir pero sí a nivel de la playa y eso se ve que no se acaba y que vuelve a haber y sí yo creo que era un suburbio de Polé porque no tiene edificios tan grandes como los que tienen y los españoles ahí hicieron una capilla en Escaret este por ahí tengo fotos ya van a ver voy a integrar toda esa información un poquito mejor tiene una iglesia y ahí hay un cementerio de fragles muy temprano en el siglo XVI y creo que es la primera que hay por ahí no sé que hayan hecho yo creo que la tienen protegida porque parte de la iglesia es pues panteoncito no pueden pues ahora sí hay que alterarla pero bueno no he vuelto sí tengo ganas de irme a meter unos dos días aunque es muy caro y este unos dos días para darle una caminadita a ver qué puede no me voy a poner a llorar a lo mejor pero bueno este pues el mundo cambia verdad y este y por eso tiene mucho valor esta pues esta gráfica tiene mucho valor hay unas historias muy bonitas y bueno queremos publicar algo yo me vine y ya no volví al mundo maya volví a Chiapas y luego volví ¿a dónde? creo a Tominaya y a a los altos de Chiapas un lugar que se llama Teopisco pero ya no trabajé yo ya mi destino me amarró al Pacífico y a la navegación por acá pero sí es definitivamente es un es la capital Polé y yo creo que acá Playa del Carmen de alguna manera es un suburbio un barrio que gravita de escarretas hacia escarretas perdón gracias y bueno David tenías alzada la mano adelante si quieres hacer tu pregunta señor buenas noches este mi pregunta es cuando la nariz del dios Chac tiene algún significado en algunas partes está hacia arriba y otras partes está hacia abajo ¿sabe el significado? gracias pues mira este esa nariz pues es un símbolo de Chac en sí es una voluta Thompson y los primeros maístas le llamaron traducida ya al español del inglés le llaman nariz roman lo cual pues muy raro para nuestro español mexicano quizá en español castizo pero por ejemplo en acá en el mundo náhuatl en occidente representan claro con unas antiojeras que también aparece allá a veces aparece con unas grandes antiojeras que yo descubrí que son de madre perla o sea de y es como una la plataforma de las águilas y los jaguares están las orejeras ajá exactamente son grandes no perdón antiojeras que se decide antiojeras tienen unas grandes antiojeras de madre perla que le hacen del borde de la gran concha entonces así representan a Tlaloc y también acá en en Yucatán y la nariz si es un rasgo muy especial de Yucatán porque acá representan como unos grandes bigotes y así como bigotes de aguacero diría unos bigotes así bien caídos que es el dios del agua ¿verdad? por eso esos dichos como bigotes de aguacero y acá de Saner y Roma es muy buena pregunta y hay que hacerse la a los mayistas saber que pero lógico debe tener algún significado muy especial ¿verdad? porque pues parece una trompa de elefante ¿verdad? sí media rara pero el más sí pero bueno la verdad la dejamos en el aire esa pregunta hay que seguir investigando pero es un rasgo característico de acá de la península yucateca para Tlalo esa nariz y debe tener su significado como es para arriba y para en la India no es lo mismo que la trompa la tenga hacia arriba en una trompa está diciendo varias cosas muy buena pregunta maestro Tere nos pregunta que si en las excavaciones en lo que usted bueno estuvo trabajando ¿qué evidencia indicaba esta parte de la interacción con el mar? mira aquí en Escaret pues el sitio es un sitio portuario es un asentamiento y su dirección directísima con con el mar aparte encontramos mucha concha unos caracoles nacarados que perdían su periostrato y eran nacarados eran cafecitos pero ya que se les caía esa capa salieron muchos y muchos elementos y luego ahí en Escaret tenía varios lugares donde había recifes donde había hacían casas bueno templos y esos templos de alguna manera eso me enseñaron mucho los mayas de los Juscar son los canteros que nos ayudaron a reconstruir esas pirámides y el grupo de mayas monolingües que ellos aunque no tuve mucha comunicación porque no hablaban de español y yo no hablaba mayor pero mi otro arqueólogo era chileno y él era exilado y vivió en Noruega y Suecia desde niño entonces aprendió aprendió con facilidad de los idiomas uno de niño se hace muy hábil entonces aprendió un poquito de maya entonces ahí de alguna manera algunas cosas pudimos acceder de su propia información y este y el maya este buzo que les digo que conocí fue el que me enseñó el secreto de que pues que se buceaba ¿verdad? porque quién se iba a meter así y sin equipo ¿verdad? ahora con equipo los grandes buzos pues sí o en reversa se devuelven pero en ese entonces pues jugaba uno el pellejo y ese buzo me llevó cerquita hacia el sur de ahí a una caleta y ahí estaban los jades ahí estaban los jades en el mar en esa caleta él fue a agarrar peces y bajaba a los más de 10 metros como 15 metros yo con snorkel desde arriba ahí lo aguantaba pero sí veía toda su manera y lo que sí él de ahí encontraba buscando peces encontraba jades entonces ahí como que ofrendaban los mayas a los dioses del mar y todo eso porque no creo que sean naufragios porque pues no en un solo lugar ¿no? ¿verdad? entonces ese es el dato que tengo pero es un dato de oral ¿verdad? de la gente local pero sí transmiten su conocimiento a ellos y aunque hay que tornarlo con cierta cautela por eso me le pegué a ver de qué se trataba y bueno sí, sí sorprendente sorprendente todo eso ok gracias pues si alguien tuviera alguna otra pregunta sería la última y si no entonces nos vamos al descanso pues creo que no bueno maestro entonces nos vamos al descanso yo tengo ocho treinta no nueve nueve treinta y cinco si nueve treinta y cinco en el centro es ocho treinta y cinco y usted tiene siete treinta y cinco ¿no? correcto ok bueno entonces para no para no errar nos vemos en quince minutos en cualquiera de los quince minutos regresamos no salimos de la de la sesión solamente como hace rato la dejo pausada y nos vemos en quince ok pacífico ok y este y en el pacífico vamos a ver en este caso la bahía de manzanillo y también la bahía de perdón de banderas y la de manzanillo con parte en la y de hecho todo el litoral del pacífico la provincia panámica de conchas y bueno vamos a ver yo cincuenta y cuatro bueno si nos va a dar tiempo aquí estamos en la gran bahía de banderas y también vamos a ver las rutas del pacífico marinas y las rutas de tierra de tierra adentro que acuérdense aquí estamos viendo que es una cosa que no tiene el golfo bueno claro que si la tiene Veracruz tiene el pico de Orizaba y eso pero aquí tenemos las montañas encima del pacífico y eso puede dar una personalidad muy propia aquí en la bahía de banderas tenemos tenemos la sierra madre del sur y atrás el eje neovolcánico y este es el perdón la sierra madre occidental es el pico del vigía y luego al último vamos los caminos de tierra adentro iban por el oro y la plata y de hecho salían de la ciudad de México desde la casa de moneda iban hasta Santa Fe al Burquerque y el Santa Fe ya en Colorado en en Nuevo México y Colorado ya en lo que era el antiguo México del noroeste de México esta es la gran bahía de banderas y las Islas Marietas ok con el pulsor pero con este sí y bueno aquí este bueno este trabajo lo desarrollé aquí en Nayarit pero como les digo representa el occidente me dijo básicamente los estados de Jalisco Colima más o menos es lo mismo con sus características propias como el mundo maya con desarrollos una estructura una cultura y compartían la cultura tanto los de allá como los de acá este estoy hablando de los dos litorales porque hemos encontrado en las zumbas de tiro caracoles del del caribe el estromus gigas y otros los grandes caracolotes y allá han encontrado todas las grandes ofrendas y en espondilus la concha roja que viene del pacífico entonces desde tiempos muy tempranos casi casi los primeros siglos de nuestra era están intercambiando aparecen acá en occidente ok bueno esto está ya más estructurado como ven es para arqueólogos y eso y no quiero caer en eso pero básicamente vamos a ver esto hasta Tlán los toltecas y miren mejor vamos a entrar directo al tema para no pasar bla bla este aquí tenemos un mapa marino estamos en el océano pacífico y estamos viendo al continente de frente verdad la gran bahía de banderas y en el norte de Nayarit y sur de Sinaloa está una zona de grandes esteros que se llama marismas nacionales va desde San Blas y llega hasta Mazatlán prácticamente es una zona de estuario riquísima riquísima muy parecida a la laguna de términos y está llena de unos concheros increíbles como podemos ver aquí estos marismas tenemos la el eje neovolcánico el volcán Seboruco y bueno la Sierra Madre del Sur atrás y acá abajo Manzanillo para que vean el tamaño de la bahía de Banderas la bahía de Manzanillo y de Santiago Tenacatita Barra de Navidad Chamel y Evanderas llegamos a la bahía y en el arco norte hicieron un gran desarrollo así como en Escaret y bueno de alguna manera mi estrella o mi destino como le quieran llamar y me ha tocado trabajar estos lugares marinos junto al mar y aunque pues muy interesante muy interesante ha salido datos de gran interés la verdad muy rico y esta se llama Punta Mita es un gran desarrollo pues ahora sí que de billonarios verdad una cosa tremenda y teníamos tenemos unos sitios muy importantes pero lo importante aquí es que tenemos un paraíso tenemos un arrecife coral igual que Quintana Roo entonces se dedicaron a la explotación de sus fondos marinos a la explotación del espondilus de los grandes caracoles strombus su puerto de abrigo y algunos sitios aquí está el primero puerto de la bahía hasta el fondo la cruz y esto es un puerto de abrigo nada más para una emergencia y esto porque cuando hay ciclón bueno está expuesto a los vientos del oeste y en cambio la cruz que es el puerto de la bahía ahí medio le da la espalda porque acuérdense igual que allá cada año pues nos rafalean los ciclones y acá abajo tenemos los tesoros del pacífico las conchas y caracoles que explotaron hicieron un gran mercado continental que iba desde Colorado desde las Rocky Mountains hasta el norte de Perú perdón el norte de Argentina y de Chile en este en el Aconcagua ahí han encontrado las ofrendas de los niños incas con ofrendas de espondilus y el espondilus se da nada más desde el Golfo de California hasta el Ecuador ya más al norte y a la provincia malacológica panameña y fuera de ahí ya son aguas frías entonces no se da todos los pueblos de más allá especialmente los de los Andes los andinos el Alto Perú y todos esos Bolivia y eso pues hubo una gran demanda tremenda tremenda de espondilus y de varias conchas acá de la provincia panameña esta es la cruz de Guanacaste y montículos también fue arrasado si ha sido una pena que no hayan sabido integrar las pirámenes y montículos al pues al desarrollo hotelero allá ustedes tienen la ventaja pues que la arquitectura maya es muy grande y muy monumental y aquí tenemos montículos más bajos muy valiosos con mucha información pero quieren la monumentalidad quieren encontrar el arco de la hay puras cosas pues de gran talla la prima de Quetzalcóatl y bueno todo el mundo tiene su desarrollo hay grandes ciudades muy poderosas y occidente no es marginal iban hasta el fondo del Golfo de California y llegaban hasta Ecuador y interactuaban con los con los Andes entonces a través de la navegación del Pacífico y de la explotación de la concha fue como se se generalizó un mercado a lo largo del Pacífico desde desde Ecuador que era el eje era como el centro del bimalete hasta el occidente de México y hasta el norte de hasta el Perú hasta el norte del Perú y ya los ecuatorianos interactuaban y mercadeaban con los con el Alto Perú y Bolivia y ya con los Andes centrales y Andes del Sur y hubo generó una dinámica cultural que todavía todavía no ha sido evaluado en toda su intensidad este es el puerto de la Cruz aquí como pueden ver están los veleros en invierno se vienen pues perdón todos los americanos aquí está el puerto y aquí bueno fue un puerto prehispánico yo aquí escabé y encontré cosas de gran interés no voy a entrar en detalle pero hay figuritas de mil antes de Cristo que estas son las figuritas con torsos como muñones o aletas de tiburón y estos son los contextos con estelas y y algunas vasijas de cerámica cerámica muy temprana y ya después unas más de otro estilo verdad así o el mecoides por llamarles de alguna manera entonces una riqueza y una variedad impresionante se caracteriza por pues por la riqueza de su cerámica y por otras artesanías del occidente fueron estados muy grandes no olvidemos que todas las migraciones nahuas y toltecas entraron al centro de México y dominaron es decir no eran grupos marginales desde ningún punto de vista incluso hasta la revolución por los grupos del noroeste y de Chihuahua fueron los más fuertes y entonces históricamente hemos tenido unas irrupciones muy fuertes de grupos en ese entonces de las sociedades prehispánicas que penetraban hasta el centro de México como la historia tolteca y los mexicas y bueno todo eso aquí vemos algunas cerámicas de la época tumbas de tiro es decir del clásico del pues ahí del 200 al 650 tallados en la piedra y los sus montículos su cerámica chinesca y sus maquetas verdad aquí vemos esta olla pintada de morado que hay un caracol de tinte púrpura que se explotó intensamente y yo supongo que en el Caribe debe haber su equivalente pero acá hay datos muy claros de los huachimontones son circulares son pirámides cada una de estas y su excavación aquí tenemos su desplante en base a la cerámica de como estamos viendo estas maquetas y y en base pues a a las referencias verdad el el piso el todo esto su reconstrucción y sus cortes verdad de perfil una ilustración de miguel cuervarrullos perdón pues su nombre esta es la punta de mitad ahora vista de norte a sur por llamarle así de ese y tenemos una cueva aquí muy importante que penetra todo este este cerro y se hunde aquí hicieron el for season y el san rey y bueno 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 este y aquí tenemos un sitio muy bueno que es un mirador natural de las estrellas y de la bahía y esta cueva que penetra de hecho ahí tengo una suite la pedro pica piedra que exactamente arribita del for season de sus meros cuartos y bueno tiene piedra grabada tiene cosas muy interesantes lo que pasa que acá la arqueología es como más taoísta está más no es que está más integrada la naturaleza sin que eso quiere decir que allá no estuvieran por supuesto estaban súper integrados pero acá es un poquito medio así muy piedras grabadas y van a ver ahorita un poquito y su arquitectura también muy muy importante a ver por qué no quiere avanzar ok este aquí vemos arriba en una de estas lomas aquí hay un sitio arqueológico es este ya de la época tolteca después de tumbas de tiro de la época tolteca acá tenemos un desarrollo astatlán que es un paralelo tolteca de hecho se llama tolteca astatlán son igual sus reproducciones en base a maquetas de la época y en base a los pisos encontrados y esto y aquí podemos ver cómo el observatorio pues domina la bahía de banderas al fondo está Vallarta aquí se alcanza son fotos viejas como les digo y bueno se encontró figuritas mazapas materiales plumizas de Guatemala plumbay metales hornos de metal y una serie de materiales hornos cascabeles aquí no alcanzo a ver que salió aquí un trerito que no me deja desplegar la pantalla lo siento mucho y no le quiero picar que no quiero que se me vaya a borrar vamos a seguir así para darles una idea de lo que hay y los caminos y una puerta en la montaña aquí cae el sol y hace una cruz hablando del palacio de la cruz el mismo concepto pero de otra manera taoísta en este sentido acá cae el sol en los en los equinoccios y aquí con el horizonte marino forma una cruz y esto se ve desde los desde el altar central desde aquí y por supuesto que los los solsticios también el cabeceo del sol lo lo regeneran muy bien aquí podemos ver las escaleras como que hay y aquí tenemos una puerta abajo de la montaña escala en la montaña y acá y claro tiene vegetación este hay como que unos derrumbes hay que limpiar y eso y en Asia hay este tipo de puertas se llaman puertas al paraíso o ventanas al paraíso algo así aquí está el puerto interior ya es una foto muy vieja aquí había un pueblito de pescadores porque es un puerto de pescadores entonces hay un una pesca extraordinaria y un museo increíble y aquí hicieron el Sanrellis y aquí el Forcison y bueno y aquí tenemos allá Cenotes tenemos una península caliza como en Yucatán todo el área maya entonces por eso tenemos unas islas donde se colapsa el techo y si hacen pues algo como muy parecido a los cenotes tendrá su propio nombre ya un geólogo no lo definirá muy bien pero aquí vemos un chultún como en la península de Santa Elena Ecuador aquí tenemos un bueno no en sí un chultún perdón que es un pozo allá una reserva de agua en Yucatán sino un reservorio de agua y hacen unas represitas y de alguna manera los escasos descubrimientos acuíferos nos van reteniendo y aquí vemos el puerto de abrigo aquí vemos como hay oleaje fuerte y aquí está perfecto y podemos ver los canales de navegación como salen hasta afuera están limpios aquí hay uno muy claro acá hay otro y acá hay otro y claro ya pasó el tiempo ha solvado ha rodado piedras con los ciclones pero aquí nos alcanza a mostrar claramente la capacidad ¿verdad? de maniobra y también son balsas ligeras o canoas ligeras y pueden salir a la playa y ponerse a salvo ellos los marineros y sus precieras cargas ¿verdad? porque no eran del rey imagínense eran del encargo del señor y otra cosa muy importante hicieron dos calzadas marinas que unieron estos son islotes y ellos las unieron y hasta la fecha aunque estaba arriba la superficie es una obra de ingeniería hidráulica extraordinaria que todavía está en pie porque aquí es en la punta es decir donde pegan los ciclones las olas pero grandes y hicieron unos canales que perdón unos puentes unas calzadas que unían con estos islotes y hasta la fecha ahí están está destruida la superestructura pero lo de abajo ahí está y aquí podemos ver este fue el gran desarrollo de mil cien hectáreas y una cosa pero ya sabrán pues vean el four season y aquí vemos la calzada esta que les digo el lugar que unía con el islote al fondo es un islote sagrado aquí se ve muy claro y ahora hicieron ya el hoyo dieciocho aquí para ya saben los campo golf Arnold Palmer o no sé Jack Nicklaus y no sé cuántos etiquetas y fierros nuevos nuevos y viejos pero pues nos destrozan ciertas áreas que pues pueden hacer sus sueguitos pero acomodados y aquí vemos pues la magnitud y eso está en María Baja por eso está emergiendo ahorita aquí está María Alta lo pero evidentemente antes lo tenían bien arreglado y este aquí está miren donde está la punta mitad aquí estamos hablando más de aquí acá está la Cueva del Guano que les digo que se va luego es un sistema de cavernas que se hunde en el mar y aparecen las Islas Marietas como a o sea eran 20 kilómetros no tengo el dato fresco pero submarinas eso va a ser el descubrimiento de la próxima generación de buzos y espeleólogos toda esta gente que se meten en el inframundo yo he avistado las puertas y las entradas pero hasta ahí no más ahorita ese tipo muy pues fuerte ¿verdad? y aquí están las Marietas esta es la península Caliza y es la formación más vieja de Nayarit y Caliza esa parte porque es muy temprana y están las Islas Marietas este es un santuario incluso es un santuario pero está inaccesible porque tiene unos paredones muy grandes pero es de unas maravillas perdón vemos las cuevas algunas derrumbadas por ahí les conté están tapadas y no son derrumbes son derrumbes hechos por los prehispánicos para cuidar la entrada a sus santuarios y son santuarios discretos muy desarmados pero ahí están es una riqueza muy grande pero no son las grandes obras monumentales es un arte todavía cavernícola por llamarle así y bueno está aquí la ruta de navegación hacia California y hasta el lejano norte las Marietas sus grandes cuevas que les hablaba un sistema de cavernas escalinatas terrazotas grandes catedrales internas bueno gran riqueza y vemos algunos campos de fiestos y materiales y excavamos uno porque vemos aquí cerámica con sal restos de sal de palcateras y restos de aves huesos y los las cuevas marinas aquí vemos la cueva lo poquito que se sacó una muestra nada más para nada más que no había ni tiempo ni recursos y bueno y se descompone el tiempo después de pues ya después del mediodía el mar se pone bravo y pues los barcos como no hay puerto no pueden fondear tienen que entonces o se acampa ahí varios días o hay que volver temprano claro hay que usar otras estrategias más fuertes pero ahí nomás la cosa es unas entradas generales para ver de qué estamos hablando de nueva en la bahía banderas ya en el continente estos montículos esta es la península de de puntamita y las los grandes eh contenedores de excavados en la roca en la madre tierra la madre piedra se parecen a los chultunes y de hecho unos tienen canalitos para captar agua son reservorios de agua los entierros flexionados ya del novecientos en adelante y cerámica cerámica y arquitectura montículos no se han destapado por eso no se conoce la arquitectura de occidente pero por todos lados están las ciudades los pueblos y los asentamientos y con más cuidado pues uno puede encontrar este tipo de osarios huesos quemados y cerámica que tienen también huesos quemados en su interior los concheros antes de su excavación y algunos contextos son los osarios estos esta cerámica tenía en su interior huesos quemados aquí al igual que en yucatán los suelos son muy delgados porque entonces pues ya llega un momento en que se dedican más bien a incinerar los cadáveres que están los enterrados y entramos ya en el novecientos y no es que hay datos que desde el seiscientos cincuenta en la edad en la edad de los metales tenemos anzuelos de metal y anzuelos de madre perla y una pesa de buceo profundo para bucear y capturar las grandes caracolas y conchas y todo esto estos rasgos son sudamericanos básicamente ecuatorianos que se encuentran en Perú y en Colombia entonces ya nos empieza a hablar de de algo más allá de materiales que van más allá más que materiales del centro de México de otro lado materiales de hecho el occidente de México antes del novecientos aunque tiene interacción con Teotihuacán no si tiene influencia lógicamente ideologías y eso pero no siguen siendo totalmente autónomos sus propias manifestaciones y hasta al novecientos ya con los patrones y es esta época ya cuando se nota ya la arquitectura rectangular cuadrada porque antes eran circulares como las plantas de arquitectura que les mostré al principio como son los huachimontones es planta circular también rectangular por supuesto y ya cuando los toltecas en esa época ya son básicamente plazas cuadrangulares con edificios tienen sus rasgos propios no vamos a ahondar y ahorita pues vamos a ver los tesoros del Pacífico y del Caribe también lógico ese trabajo hay que armarlo aquí tenemos pues los tesoros del Pacífico los anzuelos de madre perla de estas curvas hacen los anzuelos las antiojeras Tlaloc hacen aquí un borde y dejan una banda y se lo ponen a los ídolos de Dios y a los sacerdotes pues también se disfrazaban con esas cosas y apantallaban durísimo con sus talismanes de poder pulseras todos los procesos de trabajo desde los primeros golpes hasta las pulseras y vemos estas almejas glicimeris gigante y luego las encontramos en los cadáveres en la pulsera entonces bueno esto es de playa el tesoro en la manzanilla las perlas y los cascabeles de caracoles olímpicos y olivas aquí uno adentro y otro los chiquitos para hacer zonajeros y hacer el baile de la culebra de la serpiente de Kukulcán entonces bueno todos los datos muy interesantes que nos da la concha el estudio de la concha su interpretación al igual que los esqueletos que uno los ve muy muertos y muy quietos y la verdad pues invierten una gran cantidad de información hablan y relatan muchas cosas este es el esponilus este es el prínceps el esponilus prínceps es el vos sabes que la reina de las y esto eran los centenarios de antes el que tenía estas cosas este es el calcífer y este es el prínceps es un poco más chico pero son unos grandes callos deliciosos es uno de los gourmets más deliciosos que hay aquí están en proceso de trabajo lo están sacando y así aquí vemos materiales trabajados una gran variedad este gran caracol encontrado en contextos tumbas de tiro tumbas de tiro es la turbinela angulata del caribe 25 centímetros estos caracoles son del caribe entonces ya desde la época después de después de nuestra era están intercambiando conchas conchas no sabemos si directa o indirectamente pero eso eso no quita la importancia del del hecho y toda la versatilidad del trabajo de concha esas son grandes narigueras de concha roja y bueno todos los caciques los utilizan los grandes estromos y los talleres de trabajo hacen unos trabajos increíbles porque los destazan como si fueran filetes de pues de un atún y realmente un trabajo que hay detrás y qué bárbaro pero bueno aquí una muestra el estromos galeatus el estromos peruanos y bueno el el peruano sus alas ya nada más el mano y este es el ya el lápiz de estos caracoles que hace la figura de Quetzalcóatl que es lo que veíamos en Escarete lo encontramos en un edificio que ahí está yo al principio no lo entendía porque una rampa que subía y subía y como que no tenía lógica y luego se acababa ya y no es muy notable pero es muy simbólico tiene y ahí pasaron sucesos muy interesantes ahí con señores del viento y esas cosas extrañas que luego subyacen y subsisten en estos lugares tenemos las pecten algo vean que precioso para colgar son los centenarios de antes increíble las grandes lapas que los usaban de perdón de aquí este las pulseras y aquí vienen las las más grandes y este es el caracol de púrpura de tinte detrás de este hay una gran industria y es con lo que se tiñe de púrpura los textiles el púrpura panza que es el caracol chiquito que está en las rocas y que te mancha a veces en la línea cuando cambia la marea y el grande que es el hexaplex regius y el distrostomus pues vean aquí es un contexto arqueológico como salen los grandes conjuntos las crónicas cuentan que cuando llegan los españoles a la bahía de banderas sale un ejército a combatir los nativos y traían banderas de color morado y plumas pintadas de color morado y este pues probablemente encontramos estos talleres de púrpura y ahí está la evidencia también hay gran cantidad de malacates y pues para torcer el algodón tipo de cosas y teñir es el caracol chiquito y suelta su babita y ya con el oxígeno se se va agarrando el color y los otros grandes que ese si no sé cómo el proceso porque esos vienen de muy profundo también hacen una cal finísima finísima y una cal que sirve pues para muchas cosas ¿verdad? los cascabeles las pulseras este caracol también es del caribe es una trombos gigas que lo encontramos acá en tumbas de tiro y este es de tiro y este otihuacano disculpen este es un caracol otihuacano pintado al fresco pero es del pacífico y la fasiolaria princeps también es el caracol más grande del pacífico y bellísimo también pero bueno estos cuates y este es el más chiquito miren 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 un centímetro o un poquito más o hay banda este lo han encontrado en chihuahua en arizona y es exclusiva de la variedad banderas por eso se habla de los intercambios y esta sería la ruta de tierra adentro bueno esta ruta continental empieza en méxico y ellos van mitad está aquí abajito del golfo de california entonces estos marineros van por el producto a recolectar a juntar y al menos en play del tesoro manzanillo había un centro un puerto pues yo creo que controlaba ahí los productos y venían desde ecuador por el producto de intercambios y las materias más preciosas del continente es un tráfico de los bienes más preciados de las américas desde antes de cristo desde mil años antes de cristo los de capacha ya tienen influencias con los valdivia de ecuador entonces ya desde mil antes de antes de buda y de alejandro humanes ya hace muchísimo aquí ya había un desarrollo y aunque no eran grandes poblaciones muy numerosas eran gente muy desarrollada civilizada entonces o sea ya desde el tiempo los ormecas si antes ya están aparece jade de la cuenca de honduras del motagua jade quirigua las tumbas de tiro en pucho acá en la tumba de lopeño entonces desde temprano están apareciendo una serie de rasgos y luego ya los ecuatorianos avientan todo hacia el perú y el norte de chile y argentina entonces están es un tráfico continental que viene desde el south west americano que ahora se llama antiguo noroeste de méxico desde las montañas rocayosas hasta la es el tráfico continental de espondilus la ruta de espondilus de hecho perú y ecuador tenían un diferendo territorial y alrededor de la crisis y tomaron un concepto cultural que también es muy famoso en ecuador y también en perú que es el espondilus entonces han hecho todo un desarrollo turístico y cultural e hicieron las paces y algo muy bonito hicieron a través de de toda esta semblanza natural vemos las embarcaciones este es de puntamita parece un caballito peruano con su mascarón de proa y una un timón aquí como y estas son las balsas velera estos son los los fenicios de américa porque son los que empiezan a navegar de los más tempranos y tenían exclusividad de la de la madera balsa que se dan nomás en ecuador y por eso pueden hacer estas balsas super navegables super flotables y como también tiene el algodón igual que el méxico y perú pues hacen las velas y todos los arreos con nuestros agaves y anequenes y eso pues ahí está la historia y este es el puerto de Salahua en Manzanillo y aquí navegando hacia el sur y en los Andes los hermanos peruanos pues esperando el producto con sus cuentas ¿verdad? y todo esto entonces están integrando de alguna manera y pues a las grandes capitales andinas con las grandes capitales mesoamericanas esto muchos de los oídos ya lo dudan o lo consideran como hipótesis pero en realidad lo que pasa es que no han encontrado datos de primera mano pero la gente que hemos encontrado materiales y datos pues este la verdad es evidente por sí misma y los materiales uno no puede decir nada los que hablan pues son los materiales uno pues que que puede uno decir este es el mar picado y aquí va la balsa navegando que bueno el pacífico pues las olas como en pocos lugares aunque en todos los mares y grandes lagos se levantan olas catastróficas totalmente cerámica cocodrilo del borde de una concha y sus tallados de piedra acá hay estelas lisas pero las piedras este es el trabajo que hacen y estas figuras más zapa de la época colteca sellos pintaderas cerámica promisa por algunos sellos de otihuacanoides como orejeras y cerámica y bueno hay una códice que sale en la variedad de banderas muy interesante porque la códice es mixteca oaxaca es mixteca puebla pero acá en la valla bandera el desarrollo de azatlán hace pues es como un desarrollo paralelo ¿verdad? donde están interactuando intercambiando muchas cosas y aquí este es el códice mitaparnoy maleo entonces ilustran que ilustran pues fauna local y grandes olas un lagarto o un monstruo marino y varios y símbolos de la fertilidad como falos erectos estos son procesiones de falos uno detrás de otro y otro y otro otros entran a caracoles y todo está asociado pues con los cultos a la fertilidad ¿verdad? tanto del ser humano como de los productos que bucean y pescan y sobre todo y de la agricultura del maíz esta es la cerámica de la época y este es el codicemita que le llamamos así porque pues sale en esta parte y aquí hay jugadores de pelota golpeando con la cadera a ras de suelo pues aquí los ven los negros contra los blancos con sus penachos de viento y este es el sur de Sinaloa están jugando actualmente se juega con pelotas de cuatro kilos tremendamente pues pesadísimas y nomás se protegen con cueros de venado o no sé de qué será igual es golpear con la cadera y como les digo nomás pintan las canchas no necesitan no necesitan más juegos de pelotas chacalas chacalillas sin excavar las maquetas están viendo un juego de pelota estos espectadores aunque es de una época anterior es una maqueta muy ilustrativa y nos indica que pues desde antes ya están jugando estos juegos de pelota y esta pelota es de cuatro kilos de hule entonces es rigurosamente mortal un mal golpe o te den una no 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 si una pelotita de frontón te anda golpeando muy fuerte su lítica no vamos a entrar en detalles sus hornos con sus parrillas de fundición de piedra quebrada para lograr altas temperaturas y fundir sus minerales metalíferos y lograr este tipo occidente es la primera región de México mesoamérica que entra en la época los metales y que no nomás la usa como adorno sino que la usa como para trabajos agujas punzones hachas suelos y cascabeles que esto es totalmente simbólico y bueno y bueno estas hachas de bronce extraordinarias y encontramos varios hornos de gran interés excavamos pues al menos tres no recuerdo no tengo el dato pero excavamos varios poquitos pues encontramos cerca de veinte en superficie pues se pueden ver muy bien y estas son pesas de buceo rotas aquí se ven donde amarraban la cuerda y se avientan como torpedo pesado para ser arrastrado al fondo y allá abajo pues agarrar todo esto la plata en el ecuador están las figuritas valdivias desde el tres mil quinientos antes de Cristo ya están ellos y esta es su cerámica estas pesas de buceo son de Bahía Banderas y esta pesa de buceo es de Ecuador es el museo de Salango y bueno también sus arrecifes de coral entonces estamos compartiendo con estos pueblos una tradición de explotación marina de la concha y el caracol que es milenaria el hombre desde mucho tiempo ha hecho de la concha uno de sus grandes riquezas y sustentos y desafortunadamente la actualidad está a punto de colapsar esta riqueza por la contaminación de esteros de estuarios de los lugares de desobre y como se dice de reproducción necesitamos y este este problema no lo tiene ni detectado a mayor escala hombre y yo creo que es un problema tremendo y pues viene con el arreglo del planeta lógico es todo un tema bueno sigamos por lo que nos corresponde aquí vemos este mural es del museo de Quito tiene unos museos preciosos en Guayaquil también y todos los museos en Perú Ecuador ilustran la navegación con México y todo y en México sigue siendo un gran tabú creen que Donaz navegó en Xochimilco o en Pascua o o Ribereño y no entienden que bueno que hay todo una historia y la historia de la navegación no es cualquier historia aquí vemos como los busos bajan hasta el fondo del mar y de marca y aparte de instrumento para despegar algunas conchas que están cementadas y por eso vemos que a veces se rompen pero bueno aquí nos ilustran muy bien y materiales de la época este material plomiso de Guatemala y de Soconusco y Vicente del Ecuador pesan la pelota es más grande que una béisbol y hombre pesan 17-20 kilos estas te llevan al fondo pero rapidísimo los anzuelos esculturas propias de la provincia de Guanacaste en Costa Rica y Nicaragua y todo eso nos está hablando pues de los contactos con Centroamérica y con Sudamérica aquí están viendo Manzanillo la Bahía Manzanillo y Bahía Santiago y la península de Santiago estas son las hadas y aquí se encuentra la Playa del Tesoro que también fue barrida de este puerto que es el puerto donde salen todos estos materiales subamericanos los del clásico salen en Playa del Tesoro Manzanillo los del posclásico en la Bahía de Banderas aspectos de la excavación y bueno aquí no les voy a explicar aquí todo esto pero este aquí vemos la Sierra Madre del Sur y y el eje neovolcánico vemos el volcán de Colima y el volcán de Fuego entonces estos volcanes desde alta mar desde más de 100 kilómetros mar adentro se ven no se ve el continente pero se ven las grandes montañas pero se ven importante para los marineros los dibujos y van marcando las montañas y más las se suben todavía a varios kilómetros para arriba y son grandes faros naturales la cerámica que es muy parecida a la cerámica mochica del Perú en algunos rasgos claro cada uno tiene su propio las grandes olas que ya vemos que se está hablando de lo estos son los buceadores de perlas estas mujeres escarificaban los senos y todos tienen así también como exaltados los ojos los grandes entierros materiales exóticos jades turquesas los ricos y lo traían en lugares muy lejanos una piedra galena mena principal de la plata y plomo materiales ya esta es del clásico materiales y estos son ya del posclásico este en unos soportes parece ser el viejo dios del fuego y este parece el quetzalcó algunos rasgos como el dios barbado y las vasijas tienen coyotes o culebras de cascabel entonces estas tienen sonajas muy interesante compartiendo un mensaje de gran interés me disculpen ustedes algo de lo mismo y por ejemplo en Escaret salió Venus a través de Quetzalcóatl y la luna a través de varios elementos que encontramos en el otro edificio el elemento Venus que es el que toca el caracol el símbolo del viento el eje que alquetzalcóatl pero en la valla manzanilla y este viene siendo como una figurita que simboliza la luna y este le está tocando a ella salen dentro de una olla y ella es una sirena al revés con la cara de pez y al cuerpo de mujer y bueno muy interesante y su aquí su media luna al revés y varios símbolos de interés junto con otros datos no nos queda la menor duda en la bahía de banderas en lo que encontramos estas piedras grabadas muy más rapidito porque ya el tiempo nos está consumiendo las piedras en los campos de golf estas grandes piedras como ven en los bosques de palmeras tienen hasta dos metros de profundidad y pues ahí y piedras grabadas y ya la agricultura en los valles los grandes elotes de 90 centímetros de grano a grano digo de espada hasta acá y bueno algodonales lo que exportan los perros pelones la urraca el tabaco el peyote y todos estos maíces que son propios de mesoamérica pero que empezaron y en el valle de banderas los grandes montículos y materiales ahí vemos los materiales las grandes ollas los grandes sitios del valle de banderas ya no son coseros pero están a 10 kilómetros 20 kilómetros y los grandes montículos vean que grandes no es que no haya sino que no han sido trabajados ya se iban las parotas y vean el tamaño de la estructura esta tiene como 300 metros de largo casi como la ciudadela y esta montaña que es una un santuario del jaguar que ahora le han hecho uno topista y una serie de barbaridades pero todavía se conserva ahí ahí vemos los grandes montículos y los árboles gigantes y pues vemos el tamaño ¿verdad? entonces como vemos también hay mucha arquitectura pero falta muchísimo trabajo mucho trabajo y estamos viendo esta estructura y las piedras grabadas en gran calidad pero no representa la figura humana básicamente símbolos y diagramas que otro dios y el río ya vamos para arriba llegamos al eje neovolcánico y a la camina de tierra adentro los grandes muros y esto y las grandes pirámides pero como no se escavan pues solo el entendedor las puede los palacios aquí vemos las tumbas de tiro y los montículos y aquí la reconstrucción de los pisos que encontramos y aquí más o menos queda entonces esta es una necrópolis una ciudad de la muerte como isla de Jaina y Playa del Tesoro las tumbas de tiro este es tiro le llamamos a este pozo y bóveda o cámara más que bóveda sus materiales y ya en el postclásico 900 vienen este tipo de entierros las cistas conjunto de 17 cistas de gran interés el volcán tronó y aquí la explosión pliniana pasó lo que en Pompeya desintegró las ciudades el Vesubio verdad aquí les pasó lo mismo pero prosiguieron y esto es lo que se encuentra entierros en forma de cistas entierros directos al suelo y materiales de la época tolteca las mazapa y cascabeles de cobre muy tempranas con fechas de 645 y de las más tempranas Mesoamérica para los metales y a Miriam Arethi ha encontrado en Zacatecas Jalisco algunas y esta concha que como ya vimos una cantidad de concha pintura iridescente estas y un clalo que hay como muy fuerte pero tiene algunos rasgos y ha perdido otros rasgos al pastillaje un navajón y pigmentos bolas de pigmentos el viejo dios del fuego un cuchillón de oxígena roja y su arquitectura ahí están los volcanes sometiendo al ser humano a su lugar su palacio y atolteca con su escultura y su cerámica esto es la base de los postes de madera esto es ya en la sierra ah bueno aquí acabamos esta es la reconstrucción de este y bueno encontramos estas fogatas y una cista de fuego aquí y en la casa en el cristano hay para guardar las cosas y en la sierra el camino de tierra adentro ya vamos a terminar esta es la base para poner postes de madera y hacer los palacios los grandes palacios realmente estaban pero súper desarrollados esos son los atlantes de la sierra de la sierra madre occidental en Nayarit la sierra huichola y esto es de tamaño humano y son partes de postes se montan uno encima de otro y hacemos los grandes columnas esculpidas aquí tienen el basamento y los grandes las grandes esculturas Ixtlán del Río las ánimas ya ciudades bien organizadas estilo colteca ya la influencia mesoamericana aquí es claro se integra plenamente occidente pero hasta después del novecientos ochocientos cincuenta no antes entonces se parece más a la Sudamérica y a los concheros del Pacífico que a al resto de Mesoamérica y esta es la sierra como les digo ya el camino de tierra adentro y los grandes peñones y para que conozcan la sierra están los la base de las columnas o sea se llaman cajones de fuste los arquitectos están las columnas de piedra algunos croquis y algunos sitios arqueológicos el río Bolaños se duró un día para cruzar una de estas barrancas una cosa como no tiene ni idea de difícil de azarosa río Bolaños y toda su su gráfica unas pozas increíbles cuarenta y ocho grados afuera y adentro pero súper fresca el agua unos sitios increíbles acá en la cima y bueno un detalle pero unos pies no reyes la única estela de occidente es este rey nayarita que está con un hacha en posición de combate aquí está mide dos metros y medio y aunque tiene su propia talla que es este tipo de chamán miren el chamán guerrero de dos cuernos el bicornio en Colima son unicornios y en Nayarit en Bicornes están las estelas el palacio de las estelas siete estelas bellísimas con peligro de riesgo y de robo ya saben México todo en casa el río Bolaños y obras de irrigación un canal que sacan con una represa prehispánica increíble un arroyo que les cae en aluvión entonces aquí aprovechan al aluvión suben el nivel de agua con una represa que hacen y suben se llevan con un canal y derivan sacan de la barranca un canal bien grande de agua y si es como rían citar geológico y campos de cultivo realmente muy interesante el manejo de la ahí se ve el canal excavado en la madre roca y no es un canal un canalote y la roca está solvado pero se ve que es el río Bolaños aquí está el aluvión del arroyo verde que le pega de lado en una crecida y lo aprovechan y de aquí medio cierran suben el nivel un poco y empiezan a derivar los hornos parece que estamos en Palenque y vean la sienda del castellano del siglo XVI de los primeros jora viejo pueblos perdidos el comala de Pedro Pará realmente pueblitos abandonados abandonados perdidos dificilísimo de llegar a la sierra como no tienen ustedes dificilísimo y abandonados nomás les falta el techo pero todavía de pie en el siglo XVII estos son callejones casas y ya después de las cinco ningún guía se quiere quedar se asusta con la gente que te acompaña porque dicen que no y la gran hacienda de los laureles todo el mundo conoce la canción pero no conocen la hacienda aquí está y es una hacienda de oro que tenemos un cerro de puro oro y plata en el cerro del vigía y no es que sean cerros de monedas de oro cerros de mineral metalífero de plata y oro y este es uno de ellos si vean la cantidad de escoria una cantidad de oro y plata y ahí está la hacienda y los límites de las minas vean que belleza además de como de metro y medio cada año mojonera y bueno ya vamos a cerrar el tema con escaret miren aquí vine a encontrar escaret ya terminando se note ya vieron algunas pero bueno un lugarazo también Quintana Roo y como ven México grande va este está el grupo A y lo que vimos y básicamente esto se presentó porque es de la época de los toltecas entonces para comparar los toltecas de aquel lado bueno de esa época y las culturas con las de acá y esta es la artesanía huichola y bueno con esto vamos a dar fin a nuestra sesión del día de ahora entonces ya vimos desde los mayas a ver déjame ver como tengo todavía unas poquitas este está la concha estas nomás miren este conchero que bello tiene metros tiene hasta 10 metros de altura y 5 kilómetros de largo y contienen al mar de que no se hagan saladas las tierras y esto es lo que nos quedó ahí está la pelota de 4 kilos con Ben Nelson un arquero de Arizona y vean como juegan yo quise agarrar una que me pasó por arriba le metí las manos y me simbró el cuerpo no era tremenda o sea que te puede matar eso aquí están y los materiales de oro entonces como vimos este ya de esta manera pues terminamos desde el mundo maya hasta el mundo acá de la sierra madre occidental y pues les agradezco mucho y espero que hayan aguantado yo también ya estoy desfalleciendo casi pero no creo que nos le echamos bien ya no nos quedó pendiente para el tesoro pero ya vimos algunos pinceladas ya ustedes vieron de que se trata verdad cualquier pregunta estoy en su programa y espero que pues que les haya gustado verdad muchas gracias maestro Beltrán claro que sí este fue pues ver sobre todo ver estas fotos de Xcaret cuando cuando eso no era nada de lo que ahora conocemos y la otra parte que bueno es como usted mencionó muy muy poco conocido este intercambio con Sudamérica que ya con su colega este Fernando que además tuvo el gusto de recomendármelo nos ha nos ha hablado en otras ocasiones pero que del del centro del centro de México y sobre todo y bueno y aquí en la de Maya poco poco hablamos de ese intercambio con Sudamérica pensamos que es algo muy lejano casi inexistente como usted menciona pero bueno aquí aquí las evidencias pues adelante si alguien quiere hacer alguna alguna pregunta tenemos un par de minutillos este ya es tarde para la mayoría pero tenemos tiempo de unas preguntas si alguien desea hacerlas bien cansado pero bueno me gustaría hacer cerrar entonces con una pregunta usted a a que a académicamente más allá de de esta de lo de lo subjetivo de de estos intercambios digo ahí está la evidencia usted nos la sacó de enseñar ¿por qué cree que no se hace tanto hincapié en estos intercambios con Concentro y Sudamérica? ya como más bueno en el plano académico más allá de de solo no sé de que eso no lo les gusten o los niegan ¿por qué cree usted que no se retoma tanto? pues mira yo creo que por desconocimiento ¿verdad? básicamente pero pues el gran centralismo que hay en México entonces todo creció pues de los mexicas los aztecas y luego competir con el mundo maya con la gran Tenochtitlán y con la gran Tio Tihuacá pues es muy difícil y nosotros como todo está tapado y y no los monumentos están no están nucleados sino que es muy difícil conservarlos o hacer propuestas de eso y por otro lado los mexicanos vivimos de espalda al mar el mar es básicamente turismo y está 28 grados y y no vemos más allá y en cambio pueblos como Ecuador Costa Rica Panamá Colombia Perú bueno de alguna manera pues tienen no sé por qué tienen más vocación marinera aquí la hay pero solamente acá pues en la costa en Veracruz Mazatlán pero yo creo que es por eso y y creen que no hubo un gran desarrollo porque occidente lo consideran el patito feo de la arqueología mesoamericana entonces eh no quieren como que es el hijo ilegítimo pero bueno son prejuicios que pues cual marginalidad si estás yendo hasta California y Colorado y por otro estás yendo hasta Perú pues marginalidad y un estado que hace esos viajes pues no es cualquier eh grupo ¿verdad? son sociedades bien fuertes y bien establecidas pues sí sí claro de hecho yo bueno ya hace algunos años excavé un un entierro de un infante y curiosamente en cada tobillo tenía bueno tenía unas 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 tobilleras que ya cuando se hizo la restauración tenía papel amate petate tejido bueno tejido de palma piel de venado y 52 cascabeles en cada uno de los tobillos un sartal de de cascabeles que obviamente ya después supimos por el análisis que venía de occidente precisamente pero bueno impresionante ¿no? el pensar que que ¿y dónde fue esa excavación? en Teteles de Santo Nombre en en al sur de Puebla cerca de Tehuacán ah ok ok sí sí hay un artículo en arqueología mexicana publicado al respecto pero lo increíble de o sea imaginar alguien es como decir que hubieran llenado una mano de con una no sé con una pulsera llena de diamantes ¿no? el equivalente a la de ahorita ¿no? entonces es increíble pensar en esto ¿no? o ver ver estas conchas estos cientos de conchas que tiene en sus excavaciones pues es es impresionante y nos habla precisamente de esto que usted dice de la de de la no marginalidad ¿no? del occidente pero bueno creo que nos queda ahí la tarea para para estar explorando este pues esa zona quizá quizá nos da para para otro otro tema yo creo que por ahora cerraríamos aquí porque bueno ya es ya es tarde también para que usted descanse y bueno no me queda más que invitarlos a la sesión del día sábado recuerden que la mañana se se pasa se cambia de fecha y el día sábado entonces iríamos con la historiadora del arte ahorita les digo Karina Karina Gutiérrez para hablar acerca de Teotihuacán y el Tlalocan una visión desde la iconografía y la pintura mural pues muy buenas a todos gracias por habernos acompañado sobre todo ustedes este maestro el trán gracias por por su experiencia por haber compartido y pues nos estamos viendo para la próxima muchas gracias a ustedes y un gustazo conocerlos gracias maestro hasta luego hasta luego gracias doctor gracias a ustedes gracias gracias gracias